¿Cómo? ¿Quién llamaste así? Que empieza por él y termina por la mouse ¿Cómo me dijiste? Puto Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a lo que va a ser y será, espero, la serie más larga que he tenido De multijugador Y estamos con Schneider, hola Schneider Hola chicos, ¿cómo están? Y Roku, hola Roku Hey, hola, tanto tiempo macho Me has dejado de lado, te has ido con una araña prostituta Y con un dragón degenerado, medio tarado ¿Cómo me mires así en medio? Sigamos Este explica un poco tu en medio porque yo estoy medio improviso aquí Ah chicos, nos tuvimos de un servidor que se llama FireMods, un servidor antiguo Que el amado se asociaría con un señorito que no sé si lo puedo pronunciar en su canal Eh... Vamos a hacer serie acá chicos Porque la verdad es que... Tuvimos... Bueno, acá el señorito tiene problemas para entrar a Warcraft Donde yo estoy haciendo también series que estoy un poquito en activo Y... No puede hacer series allá porque si dice que está baneado y que tiene problemas para entrar Así que nada chicos, vamos a estar en este servidor Vamos a hacer... Va a hacer serie llamados acá No sé si yo también vaya a hacer serie con él O sea, le voy a ayudar en todo Vamos a hacer como una serie pero la va a grabar para su canal Y nada Y nada más Que comentar Hay que poner bloques y si está protegido macho Ay, se los roban también cuando está protegido No Puto que esa esa no me la sabía Este chico se sepa ir de inicio eh Ehhh... Así que... Ah, y trae esta horbecita, la bola de cristal Mucho saludo Que la venga, me ha enseñado a darle, ¿qué le doy? mejor dicho Dale click derecho Eh... ¿Eres mujer? No Ah bueno, dale a homo ¿Y cuál es hombre? Male? Male vale y ahora y yo perfecto ahora les hace mal es y quiero llamar si somos dos hombres no se puede casar vale explica un poco de las reglas del servidor cómo va que tenemos que hacer yo no vi ni los mod chicos e vamos esto si macho el ser estamos cargando en el bongo no de aquí por favor unas un lugar bien lejos nada chicos las reglas del servidor son las típicas no grifear no insultar al staff no insultar a gente del servidor tan típico los users no pedir rango los dos a lo típico chicos no hay casi nada de diferencia te juraría que este bloque lo perdí no es que si lo pusiste explica un poco los mods que tenemos que yo no quiero mostrar por cierto no tengo que mostrar los mods hasta el quinto episodio más o menos tienes un total tenemos un total chicos de ochenta y nueve mods y en un total de mods activos que son setenta y nueve no voy a decir nombres porque la mano es poco que quiere mostrarlos hasta este episodio y claro viendo cómo va la serie cómo es la respuesta así que chicos si quieren el paguez de mods cuanto antes o cualquier cosa compartan el vídeo compartan el vídeo suscribanse si no lo están den apoyo al canal que éstos estamos se nos están muriendo de a poco y todo lo que sea lo que lo que voy diciendo desde hace ocho años pero nadie me da pelotas y así que así comenzamos macho de que leches que todo te fuiste me ha hecho también mucho el tropicraft es de la última vez que usé que leches es esto como tal pero se pueden dar cuenta de que modsa y a la simple vista chicos o que les vamos a dar amados que está el arse mágica 2 si éste no se está cayendo si llevamos un poco de esta madera porque algo me dice que yo la review de este modo lo vi y algo me recuerda esta madera macho esto fue a macho sabes que ya se hace a no no se puede sabes que lo que pasa de nether tantos reviews de mods y tantos mods llego viviendo a lo largo de estos cuatro años que que ya veo cosas y me parecen conocidas por ejemplo esta partita es de las mágicas pero a mí me dice mágico y yo ya nosotros jugamos con este modo una vez si era el de las varitas te acordás que me tirabas un montón de partículas me congelaba me prendía fuego no 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 es nada parecido de estudiar este modo ya me estudiará buscando ahora y tu noche mira qué bonita casa bueno cimientos está viendo una caja si se puede no podemos llevar esto espera que eso está protegido no que te bugueas que te bugueas que te bugueas te bugueas que no que la zona está la zona está protegida y no vale o sea que para donde vas yéndome lejos macho che que lindo chicos en un futuro ay me imagino que eso será propio de protección qué bonita dónde estás del otro lado ah ya está ahí está haciendo de noche y esto está muy oscuro espera que creo que había una opción se huele el brillo macho bueno chicos en este episodio me supongo no tengo mucha idea de lo que querrá ser es negro que caminaremos que caminaremos todo lo que caminaremos todo lo que podamos hasta no ver la luz del día y una vez muramos vamos a plantar la casa en donde aparezcamos no se le entro jajajaja resincero el tipo macho yo esta me la conozco no me malo un palo ir sin madera macho yo mejor voy por madera esperate ahí espera espera hola hola zombie encontré una cueva de nether está seguro si debajo del mar debajo del mar Bajo el mar Encontró una cueva con de cosas de la escena de craft Ah, ya lo vi Voy pa' allá EL TIENEN EL LEBON ART y si, tienen el bonac si, que si No puede ser de la escena Creo Ay Dios Vamos a ver quién era ¿En serio? Sí Te voy a comentar una cosita Creo Creo Empezó con sus triple chicos, atentos Vale Muy posiblemente Este pack de mods Este cambiado Pero sea una Posible sacada de un Pack de mods ¿Qué hice yo? ¿Otra vez? ¿Tripla? ¿Sabes cuál es la razón? Vale Creo que hasta los mods están Puestos con la misma configuración ¿Eso es...? ¿Una casa? Sí, eso mismo yo estaba mirando como que ¿Qué es eso? Ah, pero es como una engine creo La debajo del agua dices tú, ¿no? Sí, 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 yo hablo de la debajo del agua ¡Hola! Una casita allí al fondo Uh, allá hay madera Bueno Bueno, esa casita Se la llevaron Se la llevaron, macho Ok, no llegaron ni los Ni los cimientos ¿Te fuiste abajo? ¿A la de esta? Sí, esto es de la escena hacia el resto A ver, yo quiero ver No conozco esto Bueno, no baje No, no, no Esto yo lo conozco Joder Ah, por lo que te vas a morir No, por los bugs de las estructuras Fíjate si en el cofre ese de ahí abajo hay cosas Mis huevos A ver si llego Ahí alcanza de llegar Bueno, y me dice vea el cofre Y... Pan, antorcha Pon una antorcha Pon la antorcha Y acá en la... Acá en la bicha esta Uff Me salvé de pedo Ay Corre, 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 para arriba, para arriba Ay, no, esto está cerrado Ay, 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 me metí Ay, 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 ay Antorcha Vamos, dame antorcha Ahora que tengo una Que tengo una Que tengo una Ay Ay, que bueno Ay, que bueno Ya tengo título para el video, eh Ay Uy Ay, a ver, que por acá Esto ya está más roto que... Me imagino que esto es superficie, ¿no? Por favor que sea superficie Sí 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 Sí, macho Acá abajo Ah, subo, subo Subo Esto es perder tiempo, macho Es que la hicieron, pero... Mal hecha, no sé No, no está hecha Esta... Es... Una dungeon, pero... No sé bien de qué mod A ver... Ah, yo no compro, mira Sí, si vivimos bajo tierra esta temporada Pero... Pero... O sea, bajo el mar o bajo tierra como tal Eh... Bajo el mar y bajo tierra Mira, oro Lecheras Manzanas Indechos No se le hicieron Deberíamos... Entonces deberíamos explorarla La dungeon esta, pero... Mira, allá hay otro cofre, mira Mira, allá hay otro cofre, mira Alguna vez escuchaste algo, debe ser algo pulmón Yo sigo, yo sigo mirando a ver qué hay por acá ¿Sabes qué es lo lindo? Que... Creo que en este pack de mods Hay mods Que yo quería volver a usar después de maldad y bondad Y lo vas a volver a usar, si es Parece ser Parece ser Con pronodos, con todos Con todos los respetos Eh... Hablando de nodos Stealth Soundcraft ¿Te vas a meter tú? Eh... Probablemente sí Che, eh... Nether, vámonos de aquí ¿Por? Porque... Primero Es de noche Y... Espera, espera Reviso el último cofre aquí Se están generando demasiados calamares Y espero que esto no tenga un bug Porque si es así Espera... Último cofre y voy Tú no te das cuenta de lo que está pasando aquí fuera, ¿no? Sí... ¿Los de los calamares sí? Bueno, bueno, bueno... Bueno... Sigue apareciendo Estoy, estoy Hay otro cofre por allá Último nos vamos Listo Primero piso ahí y ya tengo guerrilla Ah, cae el cofre Creo... A ver... Ah, ya sé cuál vas a ir tú Ah, mira, tengo antorchas, ¿desde cuándo? Eso sí, comida tenemos A ver, espera Sí Acá conseguí hartos panes Bueno, me quiero morir Me voy a morir Me voy a morir Quita, pinche calamar La carina Sí, yo no sé si esto es piso... O es techo Creo que es techo ¿Dónde estás? Ah, picaste... Piso, piso, piso Estás picando eso Ah, mira, ya hay otra daña Sí, como que se generan bajo el agua, ¿no? Nos podríamos chitar con esto ¿Tú qué sabes de los mods? ¿Está el enderío? Sí También tienes un mod que está en mi... ...terraria Que empieza por W O W A ver... Esto... Es que se ve raro así porque uno cree que la exploraron, o sea... Se ve raro Pero pues, no sé... Creo que no está explorado mucho Ah, mira, ya encontré... Encontré... ¿Cómo se llama esto? Tierra O sea... Tierra a la vista Uff... Voy por este cof... ¿Aquí está? Mira, allá tienes dos cofres En ese hueco Yo voy por este... Tú voy por el de... Los dos de ayer fondo ¿Qué hueco? Ah... Creo que alcanzo a llegar, pero no sé si me alcanza a... A ver... Cojo esto, todo esto Acaba de eruptar No... Ostias... Sube, sube, sube por lo que más quieras ¿Qué pasó? Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¡Jajaja! 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 ¡Una espada de piedra! Che, ¿estos que son botas de hierro, señor? Che, ¿tú no tenías una antorcha? Tengo dos ahora. Tengo doce. Sí, ¿sabes lo que me llama la atención de esta dungeon? Dime. Que no diga faunas. Mejor. Hostia, me quedé atrapado. Vale. Va. Ahí va. Subo. Y desde la superficie miramos si hay más cofres. Que por el momento no veo. Nick, Lamao, Rango, Usuario, Dinero, Cero, Facciones. Ahí ya alguien ya se hizo una casa. ¡Ey! ¡Joder! Ahí hay un cofre. Yo creo que te lo saltaste. Ah, avisa que estamos grabando, así no se van al carajo en el coso, macho. En el chat. Ahí. Ahí. ¿Qué? ¿Qué piensas? Hostia, un creeper. Este te lo dije, ya se están tropasando entre ellos. Ahí hay una casa acá, macho. ¿Dónde estás? Corriendo. Si no me espero esto. ¿Estás TP? La verdad que aquí hay TP. Voy a coger un poquito de madera, por si las dudas. Si tenemos que explorar. Y si mejor exploramos con barquito. Tocaría, ¿no? Preferiblemente. Si, consigue madera y hasta TP. ¿Eh? Voy. Te peganos. Vamos. Le pidió petición a la plebe, la madre, su gata al faro. ¿Dijiste plebe? No, decía ahí en tu nombre, al lado de tu nombre. Vale. T barra TP excepto. Creo que era así. Si. Si, esto como tal... Es una pibola. Hostios. ¿Dónde estás? Acá. Esto está más explorado que... Ven para acá. ¿Te tiraste? Esto por acá. Una mesita. A transformar estas especiales del Tinkers. Que linda chucha. Digo, casa. Chucha, casa. ¿E? Falta de aquí... Este vaca. Eh, protección 1... Que es. 4. 3 1 2 Oh la guía del open blocks Charly se revive Yo type 2 Tengo todo esto ¿Eh? Che habla fuerte Neidre Tengo eso Toma unas botas de hierro Si me sobraron ¿Qué me las comí? Pero no sé si es mejor Lo de la Si esto porque no se mueve Ah ahí está Que estaba sobre tierra Jajajaja Va vamos a la derecha Ah por cierto Eh T T T T T Listo Eh ¿Tú dónde? ¿Dónde vamos? Eh La madre ¿Pero qué haces tan lejos? ¿Qué lejos? Si estás a tu lado Es Neidre a ver ¿Cómo a tu lado? Uy La madre Bueno Yo sigo mi camino macho La madre que estoy al lado tuyo WTF ¿Yo te veo atrás? ¿Qué atrás cabrón? Yo te veo al lado Bueno A ver espera espera Vamos a solucionarlo de esta simple manera Para Pares pendejo Y dale Al shift Si Vale Listo ¿Y ahora qué? Ya Ahí estoy yo Al shift Da un poquito lejito Cago en todo Barco Barca Barca Cago en todo Sube pendejo No puedo sentarse en onu Ehhhh ¿No me puedo sentar en la barca? ¿Yo tampoco? Jajajaja Ahhhhh Bueno Si me puedo parar Estoy al lado de tu barca, macho ¿Cómo al lado de mi barca? Yo estoy encima de mi barca Uy, sí Uy, sí Uy, la va Bueno, creo que demasiado encima Mira, yo te voy a tomar foto y te la paso Porque eso no es normal, macho Vale, pongo otra Ahí está Ahí está, sí ¿Me ves acá al tu lado? ¿Ya me ves acá al lado tú ya? Ah, sí, ahora sí Sí, macho, yo no vuelvo a usar barca en mi vida A ver, macho, esto es abugueado, eh Esto está raro, macho ¿Qué las vas a hacer? Bueno Vamos ¿Sabes qué tendríamos que empezar haciendo? Agarrándome a... Mira, podríamos ir haciendo acá ¿No te gusta la casa acá? O la mitad del mar Ese árbol ¿Es del coso? ¿Del art mágica? Del tropical Ah, el blanco, no sé Yo estoy acá en la orillita, macho Sí, me parece que este mod era el del agua ¿Este lugar está bonito, no? ¿O mejor vamos más lejos? Vamos bajo tierra Y por eso te digo, o sea Si lo hacemos acá en la orillita Por eso ya tenemos Pues tenemos acá cosa de esto, o sea Césped y eso y podríamos hacerlo Sí, y nadie va a tratar de usar los barcos en este servidor Podríamos poner cristal para que se viga desde arriba Sí Sí, eh... Revisa si cae un sampling de aquí, ¿no? Hostia ¿Ven a ver? ¿Ven a ver? Me dime, me dime Ah Caen semillas ¿Cayó? ¿Te cayó una? Sí, semillas de cebada Bueno, no cebada no Eso no es esto ¿Qué es esto, macho? Esto es... Esto le da una pluma del Mexica Mod No, esto no es de ese mod Uy, no, esto no es de ese mod, guaccio Ah, y esto Estos son los que crecen, ¿no? El bambú, sí No caen, macho Pero no hay semillas de bambú Como tal Vale, vale, vale Me quedo con todo Esto es de Tropicraft, ¿no? ¿No he mirado las broncitas? ¿Qué? Sí, que sí, que sí Vamos bajando, Neider Sí Vale Ahí está No, no cae nada No Pero no hay nada A ver, quédate quieto Quédate quieto ¿Qué haces? Acá da más que me de 8 Que perdias, no entiendo Ojo No, 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 no Más pa' allá, ¿no? ¿Para dónde? ¿Para dónde? No vale Ay, macho Ay, que sí Sí, ¿tú qué tienes abierto? Que lo escucho hasta acá No, no, ya empezó con eso Ah, bajo el agua, dices tú O no O no ¿O qué debajo de tierra? Este chip Espera, espera que tenga una idea Vamos a meterse en el antro del culo machi Que nos ven ¿Qué hacemos? Vamos a ver, espera Eh, ven aquí ¿Qué quieres que haga? Cuando te digo Cuando te digo Baja, ¿vale? A ver si puedo Antes de necesitar oxígeno, macho Vale No te mueras Ahora es Tú Vale ¿Tienes bloques? Sí Vale ¿Te diste cuenta de lo que estoy haciendo? Sí Ahora Baja tú Pon los tuyos Pon uno arriba Ahí Bajo 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 Dale Pon Pon, pon El último No me quiero casar con esto Listo No, no me quiero casar Bájalo Ah, espera Espera, espera Quédate 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 Agüento No, macho En el de casarte Tócatelo Ahí Ahí está ¿Vuedo paliar? No Bueno Listo Eh, sencillo Quédate Como mineros Como 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 Mineros Como Como Mineros Las cosas que se comen es nero, chicos Eh Yo soy minero Me gusta poner el pico en el hierro En el hierro Che, eh Cuando encontremos una cueva Bueno, paramos, eh ¿Cómo así? Mira ¿Qué está? Uy Uy Bueno ¿Cuál hace más? ¿Todo bien? ¡Oh! ¡Uh! ¡El nether! ¡El nether! No lo mates, eh Mira ¿Soy inmortal? Sí, sí A ver Tengo un poquito de grasa Te quita la inmortal En tres de gondos Toma Muerto Encontré Tres diamantes Y yo Encontré Eh Bellows Que todavía no se puede picar Ven Vamos a hacer una cosa Ven Te va a caer ello Vamos a hacer esto Vamos a poner esto por acá Esto por acá Necesito Madera Y mira lo que voy a hacer Mira la mesa Ah, sí Esto que se puede mirar aquí Coge uno ¿Diamante? Gracias, papi De nada Un abrazo, papi Listo Picos de diamante Ahora sí Ahora a minar Si es que tienes campo Porque yo Campo no tengo ¿Cómo campo? O sea, espacio en el inventario Eh Sí Espacio de porquerías tengo Sí Tranquilo que yo también Macho Algún mod de mochilas Fíjate si está el backpack Creo que sí estaba Espera Ah, por cierto La gente no decía Pues, no Vale, quiero ver si esto no Esto es Ars Magica Eh, ¿Cómo es mochila en inglés? Backpack O back O back Chila Mochila pura espuma No, no, esto es Esto es otra cosa No No, no, no No, no, no No, pero pregunte No hecha Hay mochilas Ay, se dejó el loro Eeeh, a ver Autar esto Sí ¿Cómo se llena? Dime Mira ¿Listo? ¿Qué pasa? Ah, sí Es un Zombie Mariage ¿Acaso? Hostias ¿Cómo salga este zombie, no? Ay, hijo de su puta Me asustaste, cabrón Carteras Uh, carbón No ¿Cuántos? Carteras Carbón No, carbón Ay, ay Hay un spawn, ¿no? Creo que sí Zombie mariachi Sí, 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 sí Hay mochilas Ay ¿Se están pegando? Oh Eh, cartera reforzada De thermal expansion ¿De thermal? Oh, oh Estas mochilas dan asco Macho ¿En serio no me tiraron a tramao de mochilas? No ¿Para que alguien se meta con el thermal? A ver What the fuck, man Eso sí, hay hartísimo oro que te quedas Capacios Y el Y te recomendaría que cogieras oro porque para nos Para proteger más las zonas y eso Es como Necesitamos bloques de oro y comprarnos cosas O sea que ya te estuviste informando, ¿no? No, estoy mirando cositas que tenían por ahí Sí, ¿cuánto carbón? No sé ¿Qué felicidad? Ay, lo bueno Y lo bueno que tenemos picos de diamante y que esto con esto podemos picar cosas que pues Ah, bien, ya tenemos Thermo ¿No? ¿No hay gente de calamar? ¿Calamares? Nosotros encontramos, macho, lo que no encontramos Sí, macho, tendríamos que haber matado un par porque me parece que falta Sí Es bueno No, pero espérate porque igualmente como vamos a hacer la casa debajo del mar van a spawnear harto, macho Tendríamos que hacerla a la altura del diamante La casa La casa ¿En serio? Sí Uno se hace spawna arriba y otro se hace spawna abajo Listo No sé si vamos a... ¡Oh! ¡Hala está este mod! ¿Qué mod? El Evo... El Evo Arts Sí, el de las armaduras bonitas Y el de los CDs Las menas Las menas esas que dan aleatoriamente cosas El de los CDs que están... No, eso no es El de los CDs que... Que tienen una música súper épica, espectacular, pero que una de las canciones tiene copyright Eh... Dios, también no se puede picar con pico de diamante ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Ven a esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dio de todo ¿Cuál? La del Evo en no sé qué Esta de acá arriba Esta que dice Evo en ore ¿Se tarda en picar? Sí, se tarda en picar Me parece que esto depende del nivel del pico ¡Oh, madre, macho! ¡Hola! Sí, sí, es este Nada, que este te da Dependiendo del nivel del pico Todo lo que puedas picar con ese pico Pero como hay picos mejores Oye, el oro... El oro acá lo regalan o qué verdes? ¿Quieres pedro oreja? Vale, eso no sé Me das mal Tú, por ti mismo Lo sentiste, macho No, con sentirlo, no Lo abrazaste, macho ¿Qué es esto, material, macho? Uy, esta ruedita, macho Uy, guacala Solo Pablo, ¿qué es esto? Fuera ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, ya tendríamos que ir buscando un lugar grande para ir haciendo lo primero de la casa, macho Y después tiramos para algún lado Y pues, para eso necesitamos bloques y para eso necesitamos picar y para eso necesitamos picar toda esta piedra, macho ¡Tran, tan, 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 tan! ¡Uey! Pero, tal vez, ¿sabes pa' cuándo? Para el siguiente episodio Está adentro, así que ven pa' acá si despedimos Así que nada chicos, espero que les guste este primer capítulo, no sé si grabaremos un siguiente capítulo o cualquier cosa Ha sido un placer, Snedder Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo Digamos las recomendaciones y si quieren algo especial para esta serie, retos, lo que sea Lo estaremos viendo, no haciendo, pero viendo, ¿vale? Así que, que la disfruten Y hasta el siguiente gameplay ¡Chao, chao! ¡Chao! Y hasta el siguiente capítulo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.